A ti que buscas en el suelo A ti que tienes un poeta olvidado en un bolsillo A ti este canto es para ti, pequeño gorrión Sin nido Volando el tiempo se adelanta Y tu tiempo ha llegado junto al mío Y así este canto es para ti, pequeño gorrión Sin nido Dormido, vuelas soñando un nido de calor Mi pequeño gorrión Saliste un día de tu aldea buscando cariño El sol y el día te animaban La noche trajo el frío A ti que tienes un poeta olvidado en un bolsillo A ti este canto es para ti, pequeño gorrión Sin nido Dormido, vuelas soñando un nido de calor Mi pequeño gorrión Dormido, vuelas soñando un nido de calor Mi pequeño gorrión A ti que hoy duermes en los brazos De un amor que no es el mío A ti este canto es para ti, pequeño gorrión Mi pequeño gorrión Con nido Con nido A ti este canto es para ti, pequeño gorrión Al fin con nido Al fin con nido